Si estaba fresco, si no voy a decir, secaba o se fue y lo vine a ver tras vueltas, así como, ya llevamos cuatro años de estar. Espérame, doña Vicenta, para que, porque aquí me pegan sol. Entren, entren. No hay pena, todos modos. Pues si de que vamos a platicar, vamos a hablar, la verdad es nada que mentira. No, usted viene a arreglar las cosas. Pues si yo arreglo las cosas, venga, no es por qué platicar, no es por qué platicar, no es por qué chansear, vengo las mierdas. Y no es que nadie, no es que nadie le esté metiendo sistaña en la cabeza. No, a mí nadie, puta, me está metiendo sistaña en la cabeza. Yo cuando quiero decir las mierdas, adelante se lo digo. Bueno, ahorita ella dice el teléfono que no, que no carga bueno, y por teléfono me decía, no, es que, por qué me estás bloqueado, le decía yo así, va. No, 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 el teléfono no sirve, el teléfono no sirve, por eso es un viejito cargo. Ahí cae en la mentira, porque yo sabía que carga buen teléfono, bloqueado. Bueno, si yo no me acuerdo que tengo dos teléfonos, pero si no me acuerdo, mis hijos, ¿por qué puta voy a andar cargando dos teléfonos? Porque me lo han mandado, me lo han mandado por ahí. Siempre te gusta hablar las mierdas y pues yo por eso te vengo a arreglar que fuiste hombre para estar hablando y ahora quieres regresar conmigo. Mira la manera como puta te voy a meter a casa. Por los pastos, por los pastos. No, no te preocupes chulo, de mis hijos, gracias a Dios, tienen estudios, están estudiando, tienen sus comidas. Como Dios me va ayudando, estoy seguiendo adelante con ellos. Ya, no acuerdas que hubo un hombre que me vaya a mantener mis hijos. Con eso viví, por qué voy a decir que Gerson está celado, vuelvo a celado. No hombre, yo viví dos años, trescientos quetzalitos, con trescientos, cien quetzales que me llevo ahorita temprano, ¿cuánto traigo? Ni mierda, si me llevo otros cien quetzales mañana, ni mierda traigo. No, yo un poquito cosas. Bueno, cuando a Gerson va hablando chinchilla, ¿dónde te da tu gasto? Imaginate, y ahora que voy a hacer cualquier cosa, que usted es bueno. No hombre. Y él existió cuánto tiempo trabajé ahí, porque había hecho cualquier rato que usted no sigue trabajando. Y que Gerson no esté hablando también. Cualquier rato que usted no sigue trabajando. Escuchaba jueves. Y Gerson que no esté hablando también. Gerson que no esté hablando también porque. Vamos a pegar. Yo como le dije a Gerson, le he pelado la cara a Gerson también. Yo le he pelado la cara. No es porque es un alto, no tengo miedo. Ya, y por eso yo vengo a arreglar con vos las buenas y las malas. No le tengo miedo a nadie, solo a Dios, al Padre. No le tengo miedo. Desde que me estuvo, hasta me estampó un empujón. Pensaría que iba a botar. Aquí me estampó el aventón. Como soy su tonto, que voy a parar así recto. Pongón, caigo. Me paré retrancado si estaba hablando con él. Ajá, porque empezó a brincar ahí. Pues se pega, ya no se va. Y no me meñó, solo me hizo para acá, ve. Ya. Me paro retrancado. Igual que cuando estaba así de seguridad, nunca me paro así, ve. Tiene que ser aquí acercado o cualquier cosa. Porque a un primo le di una vez, soltó esa cosa y ya me jodí a mí. Lo agarré a patas. ¿Fue seguridad usted por un montón? Ajá. Es cierto, doña Vicente. Chávez. ¿Eh? A ella no lo construí yo en la sierra. Y otra cosa que él dice. ¿Para qué voy a decir desde cuando él vivía con ella? Él iba a buscar trabajo, no lo que hacía. Él iba a buscar trabajo. Rolando me daba. Iba a buscar trabajo. ¿Qué es lo que hacía? Poner al pobre chino que ordeñaba. Que todo el trabajo del pobre chino. Si el chino no lo hacía, él lo planaseaba. Lo que me decías. ¿Qué me dijiste? Es tu amante. Fue tu casero, me decías. No, por defender un patojo de 11 años. Por eso te digo. Yo crecí al chino. Yo crecí al chino. Pero si tú hablas mal de él también. Pero yo no te hablas mal de él. Yo lo que estoy hablando es lo que es. Porque yo lo crecí. Hablé en un video que una vez a las 3 de la mañana estaba buscando un rejo en la cama. Tocándole las piernas, de la canilla a ella. Yo mismo lo vi. Y ese te da la postada. Al prender yo la luz me encuentro que estaba haciendo que chino. Este... Buscando un rejo. Aquí no hay que buscar un rejo. Porque la puerta no tenía cerrado. Yo solo cerrado porque no tenía pasador. Y ese día no lo iba a ordeñar y lo regañé. Y a ver, dice que mañoseando lo usted estaba. Sí, misma me di cuenta. Y por eso le digo yo. El mismo me di cuenta. Que uno va a hablar las babosas. Hay que pensarlo. Es la verdad. Realizar las cosas pues. El chino. Y si yo no siento. No. Mañosearlo no. No seas mentiroso. No, mañosearlo no. Mañosearlo no. Porque ellos tenían los lazos abajo de la cama. No. Por él les decía yo. Porque él se quedaba acostado en la cama. El pobre chino. Mire. Si el chino estuviera aquí se lo pelaron en la cara a los dos. Si el chino estuviera aquí se lo pelaron en la cara al pobre patrón. No. Porque yo crecí al chino. Como le dije. Yo tengo que respetar a él. Vos tal vez te revolcás con tu familia. O con una tu prima. Pensás que uno piensa también. Oíste. A mí. ¿De qué tiempo te tengo ese odio? Ah, pero. Hiciste ese video. ¿De qué tiempo? Vos pensás que yo soy mujer espalosa con el mismo tenajo. No hombre. Yo de qué tiempo te tenía. Yo de qué tiempo tenía ganas de reclamarte la mierda. Oíste. Como le dije a mis patojos. Miren patojos. Papá busca el problema. Viene. Porque ha re chingado. Si viene a verlos. Porque nos trae algo de comer. Suele a ver. No hombre. Si otra cosa no puedes acercarte ahí a la casa. Ya. Como dices. Yo un día me voy a casar. ¿Vos vas a mandar a quitar la casa? Tampoco. Pobrecito. Tampoco. Aquí salís perdido. La casa de los hijos no es tuyo ni el mío. Después va a hacer otro video. Porque ahorita no lo puedo decir. Va. La casa no es mía ni el de él. Es de los niños. Y por esa razón que yo vengo a decirte. Que ya no estés hablando mal de mí. Pues yo estoy hablando. Porque yo. Yo quería ese mismo ratito. Porque yo te hice un video. En mi canal. Yo te hice un video. Cállate la trompa. Porque a mí no me gusta que me estés hablando mal de mí. Y otra cosa. No vivías ahí. Para que te pelándeme todo. Ya. No estoy hablando. Solo porque mi antenado no estaba. El pobre chino. Lo pelaste todo. El pobre patojo. El chino yo lo crecí. De 11 años lo crecí. El pobre patojo. ¿Cómo lo agarrabas? De 11 años. La agarrabas a pachetazo. A plazazo la agarrabas. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Cuando me mandaste a llamar a la policía. Que lo metiera al preso. Eso no lo decís. Yo no lo mandaste a traer a la policía. Lo que dijiste. Mira. El pobre chino la dejabas juntar. Le decías. No dejaba tampoco. Cuando se iba a juntar con la Katy. Le dijo. Deja tu madre. Dejalo. Pobre chino. Mira. Que le pasó. Si el patojo se fuera fijado de esa. Ahí está la Katy también. Ella sabe la mera realidad. Ahí está la patoja. El marido la amenazaba. Ahí está la patoja también. Que diga. No sé cómo. ¿Por qué? Le ibas a gritar a su casa de ella también. Lo mismo. ¿Por qué no decías? Mira. Yo no dejé juntar mis patojos. Yo me metí en su relación a mis patojos. Dice. La verdad. A mí me gusta. Si pelarte la cara querés. Pues te lo voy a pelar. Ya. Y aquí nadie me está obligando. Yo de qué tiempo te tenía ganas. De reclamar. Está bueno. Estamos hablando mejor. Que te trajeron y viniste. Y por la razón que yo estoy aquí. Yo quiero decir. Decirle que no me esté molestando esa persona. Porque atrás de cámara. Entonces sí me voy a tener yo con ella. Abarralo pues. Abarralo. Abarralo. Yo le dijiste a Titi que le vas a hacer otro mejor. Abarralo. Para que a los amantes yo le pongo otro mejor también. Entre cadenas hay cadenas. Abarralo pues. Por eso te pongas tus huevos en tus pantalones. Porque voy a decir esto del otro. Hasta estaba hablando de tu hermano. El Titi que sacó una navaja que era lo pullar. Y por eso el chico nunca. Yo no me di cuenta. Por eso el chino nunca te llevó. El... El Titi. Me lo vio sacando. Pues él dice que te acuerdas del circo a sacarlo. Me iba a pullar. Saber yo no me di cuenta. Yo porque me metí acá. ¿Lo llevaba así o qué? Saber pero él así. Saber. Estaba diciendo. Yo no me acuerdo. Lo voy a llamar y que venga. No, no lo llames ahí. Déjalo. Y lo voy a llamar y que venga. Si de verdad. Porque yo estaba acá. El problema que yo estoy al frente de mi hermano. Déjalo. Afuera el video me lo voy a arreglar con él. Yo que soy buena onda con él. Y se por la pura mierda. No. El Titi estaba diciendo. También. El Titi estaba diciendo que volvías a cuyarte. A las 10 de la noche. Ajá. Andábamos volteando desde allá de la matigo. Fuimos. Me llevó hasta el fondo. Y ahí regresamos. Sí, sí. No le dieron posada para ahí. De ahí me dijo. Vamos a Filipinas. Porque ya había llamado a una señora aquí. Ya había llamado a una señora. Entonces lo fui a dejar allá. Entonces me dijo. Este. Yo tengo ganas de hacer una cerveza. Me. Estoy triste cuñado. Va. Yo no sé. Dije yo. Yo no sé. Tomemos una. Va. Tomemoslo pues. Dije yo. Me invitó. Me invitó. Y si él habló mal ayer de mí. Tampoco. Porque yo lo sé. Yo no sé. Tampoco. Él habló mal de mí también. Pero no. No sé de lo que habló. Él fue el que dijo que. Pero yo. Que volvías a sacar. La vista por hacer favores mierda. Cargando mi moto mirá. Que volvías a sacar. Y yo no me di cuenta. Y yo no me di cuenta. Aprenda. Doña Vicenta. Vino a hablar. Lo que es de ustedes. Deje de estar sacando. Otras cosas. Porque. En eso. Se va. Hallando más problemas. Después. Quien se va a amarrar los pantalones. Y va a decir que sí. Se limpia la mano. Se limpia la mano. Doña Vicenta. Ya dijo. Que ella viene a arreglar. Lo que ella le tenía. Que decir a usted. Nada que ver. Eso es lo de la navaja de Titi. Pues ese es otro. Ah. Ese es otro tema. Porque ya ve que si a la hora Tomás. Viene y topa. Usted no va a venir. Y le va. Va a meterse también. No. Usted luego sale corriendo. Sí. Pero el otro ahí. El menor que alegando. Me dejó alegando. Que por qué. Es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Lo que le duele a un tono. Es que por qué. El otro le está prohibiendo. Ver a su hija. Es que su pareja. Porque miren. Es cuestión de ustedes. Va por caída. Por como les digo. Es igual que tono también me dijo. Cuando hablábamos por teléfono. Me decía. Que el Titi se portó mal con los niños. Les pegaba. Porque a él. Todo le informaban. Me dijo. Así me lo dijo. Y Juanito el que ha dicho. Y si están grabados. Las llamadas. Juanito. Juanito no tiene su número. Juanito no tiene teléfono. No seas paguero. Porque el teléfono. Es el número del teléfono. Es de la suegra. Ese día que le zamparon. Un empujón. Allá donde. Allá donde. Allá donde volvino. Ese día que le zamparon. Un empujón al chino. Allá donde volvino. Tenía que arreglar unas cosas. Con Titi le dijo. Ni Titi fue a vivir conmigo. O me casé. O me junté. Dice que Titi le dio mala vida. A sus hijos. Cuando Titi estuvo viviendo. Allá le dijo. No vivió conmigo. Ni un momento fue a vivir. O llevó su ropa. No. Aquí todas las mierdas que se graban. Se llevan la ropa. Grabado. Sí. Ni una vez fue a vivir. El hombre está equivocado. Por burro. Hombre. Solo dese cuenta. Los problemas que se van a ocasionar. Porque él dice que va a arreglar eso. También dice. Porque Titi le dio mala vida a sus hijos. Cuando vivió con usted. Dice. Juanito. Por eso Juanito. No seas mentiroso. Porque Juanito. Te estoy diciendo. Porque yo lo sé. Temprano habló conmigo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Vamos a arreglarlo. Que es lo que le dije. Mira. Cuando dijiste. Que le iba a ir a buscar allá. Mira pues. Vamos a arreglar esas cosas. Porque la mera verdad. Que él también. Yo tenía su teléfono en la malena. Pero se chingó. Ya ahorita tiene cuatro meses. No tiene teléfono. Así como me sacó a mí. Yo también lo voy a descubrir. Ayer se lo dijo a Titi. Que él no estaba ni contento. Le dijo. Porque él le dio mala vida a sus hijos. No vivió Titi conmigo. Con el único. Con el único. Que si está contento. Y usted se dio cuenta. Con Gersos si viví. Con Gersos si viví en la casa. Vaya. Y él dijo. Y usted misma. Se dio cuenta. Yo con Gersos si viví. Dos años viví. Este hombre. No tengo ni una queja. Pero si. Pero ayer si se lo dijo a Titi. Que él no andaba ni contento. Yo con Titi no viví. Ni un momento viví con él. O grabaron. Llevar su ropa a la casa. Ni un momento. Algún día que me voy a casar. Ahí va a ser grabado todas sus cosas para la casa. Ya. Si no mis cosas para su casa de él. Ahí. Todo se graba aquí las mierdas. Aquí no se queda uno con la trompa callada. Aquí ni lo obligan a uno a pasar la mierda. Es cierto. Si es la verdad. Que hay que hablar la verdad. Si.